Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal, hoy es que hoy tenemos todo lo mejor que nos dejó Golf para su transmisión en vivo de roller coaster, donde él es el presentador principal, además, y es que en qué está basado lo que dibujó Golf, bueno hoy él mismo lo responde. Por otro lado, el actor de Kim Porchie The Series responde respecto a las dudas sobre sus preferencias y si esto le afecta o no el trabajar en una serie Y, oficialmente, Simón, sí, el actor que interpretó a Wen Kexin en War of Honor, despidió a su personaje de una manera muy especial. Y además, el dibujo que ha traído muchísima repercusión respecto al regalo que recibió Golf el día de ayer, después del evento de Self Love, donde él estuvo de invitado, todo esto no te lo puedes perder por nada. Así que no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo, ya que es una forma que también ayudas al canal y si más chicos, comenzamos. Y tal como lo ha anunciado al inicio del video, ayer pasó un momento bastante desagradable, el actor de Kim Porchie The Series, Aponata Wynn. En dicha entrevista, uno de los periodistas lo abordó, preguntándole sobre sus preferencias y si esto iba a perjudicar o no su participación en la serie después de muchos rumores que aseguran que él es gay. Y bueno, la respuesta de Apo fue bastante contundente. Todo así que chicos, vamos a ver lo que dijeron. Aún así, totalmente reprochable la actitud de los periodistas al momento de abordarlo con este tipo de preguntas. Así que yo quiero saber ustedes qué pensaron al respecto. Aún así, no hemos llegado al final del video. Pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. Continuamos. Y bueno, es que el evento de Self Love estuvo cargado de muchísimas anécdotas y muchísimos momentos imposibles de olvidar. Tal como este, cuando Golf estuvo en el detrás de escena dibujando. Y es que este chico tuvo una respuesta bastante interesante a través de su dibujo. Por otro lado, también recibió unos lindos obsequios por parte de sus fans. Entre ellos, un lindo dibujo que representaba a una de las escenas de amor de Termtime D-Series. A lo que él catalogó como un hermoso dibujo. Y es que bueno, este dibujo ha traído muchísima repercusión. Pero siempre hay que ver las cosas de forma muy positiva. Ya que es un obsequio dado con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Ya que recordemos que el arte de dibujar y pintar es una cualidad que muchas personas la perfeccionan a lo largo de su vida. Así que es un regalo muy bonito de apreciar. ¿Ustedes qué pensaron al respecto? Y oficialmente, el actor con Jun, sí, quien personificó a Gwen Kishin. El protagonista de World of Honor le dio un merecido final a su personaje y de una manera bastante mermorable. Escribiendo una carta muy sentida hacia él en donde decía textualmente. Para mi Gwen, todavía recuerdo esa gran lluvia en Gendian el 3 de junio del año pasado. Esa fue la primera vez que entré en tu mundo para experimentar tu vida que había sido corroída por el odio, por sufrir todas sus dificultades y salvación. Ha pasado un año. World of Honor ha llegado a su punto final. Y para ti, ¿no es hora de que dejes tus obsesiones y vengas al reino de los mortales para echar un vistazo? Nuestro mundo es muy diferente del lugar en el que vivías. Aquí no hay valle de los fantasmas. No hay odio. No tienes que apretar los puños y esconder tus pensamientos. Cuando quieras reír, puedes reír libremente. Cuando quieras llorar, no tienes que reprimirlo con fuerza. Recuerdo que una vez dijiste que viviste toda tu vida en la intemperie. Tu mundo estuvo una vez cubierto de oscuridad. Confiaste en tu propia fuerza para liberarte lentamente de los corazones y fantasmas humanos. Conociste a tu mejor Siji. Sí, so she you. Pero el arrepentimiento y el dolor son inevitables a lo largo de todo este camino. Perdiste a muchas personas importantes. A veces pienso, si Wendt viviera en mi mundo paralelo, ¿en qué tipo de persona se convertiría? ¿Qué hacer en el reino de los mortales para que no se convierta en un viaje en vano? ¿Cómo sus padres convertirse en un sanador que practica la medicina para salvar vidas? ¿Convertirse en un héroe ampliamente respetado que prefiere la bondad y vence al mal? ¿O ser una persona normal y feliz? ¿Qué preferirías tú? En el pasado no tenía una respuesta, pero ahora creo que no existe una respuesta singular. La historia de Wenkeshin en el reino de los mortales debe ser escrita por ti mismo. Estoy seguro que cuando llegues sentirás la luz cálida del sol, esa caridez que siempre anhelaste tener. Sé que te gustará. Lao Wen, teniendo en cuenta tus habilidades habituales para ordenar platos, cuando estés aquí pediré una mesa de buena comida para darte la mejor bienvenida. Si es posible, comencemos una nueva vida. Wenkeshin, qué suerte tengo de haberte conocido. Una vez caminé contigo a través de las dificultades del mundo humano y la desolación de los sentimientos humanos. A continuación, también quiero llevarte a probar la dulzura y la amargura del mundo humano. Yo personalmente esperaré tu llegada. Me voy a separar de ti. Como nos acabamos de conocer ayer, no siento ningún arrepentimiento en el mundo. Estoy seguro que nos volveremos a encontrar. Y esto fue escrito por Gonjun en su cuenta oficial, donde él se despedía oficialmente de su personaje. Así que déjenme saber ustedes qué pensaron al respecto. Y bueno muchachos, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, 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 chao. Chao, chao.